Seguimos en TV5 Noticias y ahora vamos a conversar con Maribel Torrealba, Ceremia del Trabajo y Provisión Social, porque hay varios temas. ¿Qué tal? Bienvenida a TV5. Muchas gracias, Raúl, por el espacio. Varios temas importantes para la comunidad. Bueno, hay varios temas importantes. Primero, antes de otros temas, el Observatorio Laboral, porque he escuchado que hay tiempo incluso. Sí, bueno, hacemos un llamado, ¿verdad? Porque están abiertas las postulaciones a la licitación del Observatorio Laboral en el Maule, ¿verdad? De la Subsecretaría del Trabajo, donde estamos haciendo un llamado a todas las instituciones de educación superior, ¿verdad? Acreditadas que puedan postular a esta iniciativa para que entre todos los que postulan a esta licitación pueda quedar el mejor, ¿verdad? Para que nos pueda levantar la información atingente que nosotros necesitamos como región del Maule en cuanto al mercado laboral. Bueno, eso estaría claro entonces. ¿La fecha está clara? La fecha está abierta ya y se cierra el 6 de febrero, por lo tanto, aún queda tiempo para que vean las bases, ¿verdad? En www.mercadopublicos.cl Busquen la Subsecretaría del Trabajo con respecto a la licitación que está abierta del Observatorio Laboral Regional. Y hay otro tema que quiero tratar porque tiene que ver con la Ley de Conciliación de Vida Personal Familiar con el trabajo, lo laboral. Así es. Este tema es muy importante, esta ley, ¿verdad? Viene principalmente a relevar el rol que tienen todas las personas que cuidan, ¿verdad? Y esta ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral habla principalmente de cómo dar espacios, ¿verdad? Para que todas aquellas personas que tienen la custodia o la autorización de tener a cargo a los niños menores de 14 años, niños, niñas y adolescentes menores de 18, que tengan alguna discapacidad, ¿verdad? O alguna condición severa o moderada puedan optar y regular con respecto a las vacaciones, ¿verdad? El feriado legal de las personas que trabajan que tengan niños en esta situación y puedan pedir sus vacaciones y pactarlas con el empleador para que puedan coincidir y puedan estar más tiempo, ¿verdad? En el hogar con los niños, niñas y adolescentes y existe ese espacio que hay de afectos también que se tiene que dar. Otra cosa importante también, hay otra iniciativa en esta ley principalmente del trabajo remoto y que tiene que ver con que puedan pactar también para estar media jornada, ¿verdad? Si la situación de sus familias y sus menores lo requiere en su hogar también para ejercer labores de cuidado. Pero eso tiene que ser los momentos de empezar a trabajar porque hay trabajos que son casi incompatibles con el laboral. Exacto, aquí lo importante es que esto es para todas las personas que están bajo el código del trabajo, ¿verdad? Y que la función lo permite, digamos, que se puedan ausentar en medio tiempo o tiempo completo y luego esto se pacta con los empleadores, ¿verdad? Y con una indicación de 30 días de anticipación para poder acceder a este beneficio que habla la ley. Y otra cosa más importante que cuando existan sindicatos los sindicatos también tienen que pactar con el empleador para ver en qué tiempo, ¿verdad? Ellos pueden tomarse este descanso de feriado legal y puedan coincidir también con las vacaciones que termina el Mineduc para los menores. Hay que tenerlo muy en cuenta entonces porque tienen varios beneficios han estado postergados durante muchos años porque tienen que estar cuidando a niños o personas mayores también. Exacto, sí, hay muchas personas que hoy en día en el MAULE cuidan y principalmente el 70% de todo el espectro de cuidadores son principalmente las mujeres. Claro, así que es bueno tenerlo en cuenta y apoyar. O sea, que no se toma como una ley, sino como unas ganas de colaborar con ellos. Debiera ser como un cambio cultural, ¿verdad? Que debiésemos tener, pero como eso principalmente no ocurre por eso surge esta ley para que lo regule. Claro, pero tomarlo ahí. Es como la ley del tránsito, no es cuestión de que nos prive tanto sino que es para que tengamos más seguridad. Exactamente. Vamos a otro, la ley Karim. Karim Salgado, todo un trágico fin. Exactamente. Bueno, esta ley viene principalmente, ¿verdad? A relevar lo que ocurrió con ella, a dar un poco de justicia porque esta persona, una mujer, Karim Salgado, era trabajadora del servicio público, ¿verdad? TENS. Y efectivamente sufrió acoso laboral y maltrato durante mucho tiempo en su vida y obviamente ella determinó en quitarse la vida, cosa que no queremos que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Por eso esta ley viene en honor a ella y principalmente habla de lo que tiene que ver con el acoso, ¿verdad? Laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Por lo tanto, esta ley viene a regular, ¿verdad? Que los procesos se lleven en tiempo y forma, sobre todo en lo que es la difusión, ¿verdad? Para que la gente sepa que esta ley existe, que está normada ya, está regulada y que va a haber una investigación, ¿verdad? Efectiva y procedente a los hechos que cada persona denuncia y obviamente va a haber una sanción según el daño que se ha incurrido a la persona. Puede ser tanto para mujeres como para hombres en el mundo privado y en el público. Por lo tanto, también aquí venimos a relevar, ¿verdad? La ratificación del presidente Gabriel Boric del convenio 190, donde estamos trabajando como subsecretaría del trabajo para que quede en un marco normativo y esta ley, Karim, también viene a reforzar esto porque el rol, tanto de la Contraloría General de la República en el ámbito público, así como la dirección del trabajo, empiezan a tener un rol relevante, ¿verdad? Para ver cómo podemos ayudar a implementar esta ley en los espacios de trabajo. Por lo tanto, se requiere tanto de todas las empresas y los empleadores, ¿verdad? Tanto público como privado. Ellos también regulen una instancia de protocolo donde se reciban estos casos, se acojan, existe un acompañamiento y eso también va a estar regulado por el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Yo creo que aquí sé que hay que hacer un cambio cultural que sea fuerte. Así es. Porque de pronto, como que quede en el ambiente flotando, siendo un hombre como una mujer, ah, este tiene como un derecho sobre ella, qué tontería. Exacto, ¿no? Y aparte, Raúl, también comentarle a la gente que nos está escuchando y nos va a ver que no solamente es violencia, acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo de tanto de mujeres, sino que a veces de los mismos pares, ¿verdad? Que trabajan con uno y a veces también le pasa a los hombres. Claro. Entonces, yo creo que eso tiene que ser un cambio cultural bastante profundo, pero hay que empezar. Así es. Prueba la ley ahí. Exactamente. Por eso ahora viene esta ley a intentar de que las cosas sean más llevaderas para todo y para todos porque hay que cumplir la ley. Y una última cosita, ¿cómo han dado las negociaciones con las PGU y todo eso que está en el... Bueno, efectivamente, ahora, como te contaba hace un rato, viene un reajuste, ¿verdad? Ahora en febrero de la PGU, el día la PGU está en 206 mil pesos y vamos a llegar a los 214 mil y algo. Por lo tanto, es la iniciativa que el presidente ha determinado que el ministerio siga impulsando y llegaremos finalmente a conseguir esos 250 mil pesos de base. Allá es la meta donde se apunta. Allá apuntamos. Bueno, en el verano hay muchísimas cosas que cambian. Los trabajadores tienen que, no sé, usarlo, más, hidratarse más. Efectivamente. En fin, hay mil cosas. Eso es importante. También nosotros estamos en esta campaña, ¿verdad?, por altas temperaturas y también hacemos un llamado a los empleadores que, por favor, también, ellos intenten dar los EPP, que son los elementos de protección, ¿verdad?, personal a todos sus trabajadores y trabajadoras, sobre todo a aquellos que desempeñan funciones que están a la intemperie, ¿verdad?, con todo el sol y sabemos que las temperaturas de este verano van a ser altísimas. Por lo tanto, no queremos que nadie sufra ningún accidente ni que se pueda desmayar quizá o algo más grave por no contar con este elemento de protección y, aparte de eso, también la hidratación, ¿verdad?, el agua e intentar tener tiempos de descanso en los momentos donde más fuerte es la temperatura. Así que el llamado es para que todos y todas cumplamos la normativa en protección, ¿verdad?, y en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Seguimos en TV5 Noticias tras esta conversación con la Cerema del Trabajo y Previsión Social Maribel Torralba. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, TV5. Seguimos en TV5 Noticias tras esta pausa.